Y yo creo que el jugar a escala internacional, de nuevo, o interregional, nos permite también operar con el capital cultural como forma de apalancamiento, por usar ese término de la economía financiera, leverage, que es que este intercambio transterritorial es motor del arte contemporáneo. Sabemos que el arte contemporáneo, con sus manifestaciones más paradigmáticas de las bienales y las ferias, ha sido gran agente y gran beneficiario de lo que ha sido la globalización neoliberal. Y en este caso, quizás nosotros podemos apoyarnos muchas veces en esta especie de alur, de atracción que supone lo exótico, para reconocer, validar las prácticas de cada lugar. Y yo creo que en eso basamos nuestros intercambios. Quizás, después de la sesión de la mañana, ha quedado un poco ese reto de cómo construimos un nuevo paradigma estético, unas nuevas prácticas, otros modos de hacer, otras formas culturales, que yo creo que podemos intentar, quizás aquí, con los aportes de cada cual, poner a debate y compartir con el resto de personas. Y, bueno, sin más, prescindo un poco a quienes reunimos aquí. Es interesante porque yo creo que no se tratan solamente de proyectos, sino también son nodos de redes. O sea, que aquí estamos viendo, digamos, como portales que se ramifican en otras muchas redes. Por ejemplo, el hecho de que estamos representando a Grace Del Arts en Inglaterra, es ya por el vínculo que nos explicará de Grace Del Arts con Japón. Pero también, junto con Luigi y el grupo de Castiglione, pues estamos preparando una cooperación europea que se llama Confederacy of Villages, la Confederación de Pueblos o de Aldeas, y que creemos que puede ser importante también para empezar a sentar criterios sobre qué tipo de prácticas son pertinentes hoy día cuando hablamos de cultura en el medio rural. Por otro lado, el compañero Xavi. Xavi nos contará de otro proyecto también local o translocal, que es no solamente su experiencia de audiolab en Vera de Vida Soa, en la que están trabajando ya desde hace años con Artelego, con Tabacalera, con la experimentación sonora, sino del proyecto europeo Tramontana, que se centra un poco en recuperar el patrimonio inmaterial y sonoro. Y luego, por otro lado, Julia Steiner nos va a hablar de Dernier Lott, que está cerca de Toulouse, en Avegón, y que lleva también 20 años ya desarrollando intervenciones, bueno, pues lo que podríamos considerar un poco esa forma de traer la cultura en un sentido amplio, de mediación con un público quizás no habitual y con el trabajo que estáis haciendo con el festival. Entonces, yo creo que, si os parece, empezamos. Escripción no toco. Muchas gracias por venir y yo me alegro especialmente que podamos tener a Greisdell en este foro porque ha sido un sitio de formación para mí desde 2007 que lo conozco y que yo creo que sienta las bases de una forma de entender también la necesidad de devolver una utilidad, esa usefulness en el arte, de ir más allá de la noción de evento y de hablar de proceso, de enriquecimiento y que además son caminos de ida y vuelta, porque el propio Greisdell Arts es hijo también del Arts and Crafts y que de alguna forma, pues, el propio Bernard Leach, que fue el maestro de Adam Sutherland, el director de Greisdell, el propio Bernard Leach fue un ceramista británico que fue muy influenciado por el movimiento Mingei, que en Japón recupera también el Arts and Crafts como reacción a lo que fue la era Meiji de industrialización de toda la cultura japonesa que barrió con un montón de saberes y que yo creo que en Inglaterra también es un ejemplo, un país con industrialización muy temprana, pero que sin embargo, pues, ahora mismo de hecho está un poco a la cabeza, digamos, en los discursos contemporáneos de hablar de cómo el nuevo materialismo, el poshumanismo y la ontología orientada al objeto puede conectar con este valor nuevo a la artesanía y a partir de ahí construir economías locales. Pero bueno, entonces te lo explicarás tú mejor. Gracias. Sí, when you like. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Motoko, ¿háplena esta? Me gusta extranjero español. Pero tengo que volver a la inglesa, porque estoy seguro que no puedo hablar. Pero estoy muy disfrutando de escuchar el español. Y, primero de todo, gracias por invitarme a Greisdell Arts para este maravilloso conferencia, y a esta hermosa 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 hermosa. Y, por lo que hay en nombre de Adem Sutherland, que es el director de la organización, I would like to say thank you very much for today's invitation. I just want to start introducing our organization. We prepared the visual thing. Oh, skipped. Yes. Gleisdale Arts is an art organization based in Lake District in England, north of England. England's spiritual heartland and the birth of a Romantic movement. Originally, it started as a land art project in back to the 70s. It was instrumental in the British public art movement at that time. Adam Sutherland was appointed as a director in 1999 to revitalize the project. He has subsequently reinvented every 10 years. The first fuzz, which is 1999 to 2009, brought contemporary art to the forest, establishing the site as a venue for radical and innovative thinking, but also refocused on rural culture and community value. The next fuzz, 2009 to 2019, developed the integrated model of arts organization and artists. Our philosophy is that art and artists can affect change and benefit the wider culture and community. We practice the idea of youthful art, which is in part inspired by John Ruskin, the Victorian influential art critic and educator, who lived the last half of his life in the area and developed many of his ideas from there. Gleisdale's programs work beyond the established contemporary art field, promoting the idea that art can be most valuable in the service of society. In the second fuzz, the principle was that the organization and the artists worked only to create an invitation, and that all the projects had to be initiated by the community, and would be valued and sustained by those communities. We explored this through commissioning, curating, making, and education. This is why our project includes craft skills, collaborative production, and the expertise of known art, take a non-artist, take center stage. We encourage communities to be more creative, self-determined, and sustainable. In the past 10 years, we have been working on the grand revolution, renovation, and the development of the local village hall, the Konistan Institute. The Konistan Mechanical Institute was initially established in 1852 as a lifelong learning program there in the local area. John Ruskin supported the institute and built actually this building, a complex that is still in use. So this is the modern, recent photograph of the area. This village phase, village stage, has been successfully integrated into the community with the program now run by themselves, and the buildings revitalized and self-sustaining. The village hall in institute now employs six people, and has a turnover of 200K, 200,000, all of which is self-generated and earned income, and basically no funding, no grants. As part of the second phase, we also developed the headquarter of Greysdale Arts as a productive small holding farmhouse called Lawson Park. The foundation of which was built in 14th century, Lawson Park is a rural farm of 15 acres, which is made up of three areas, productive gardens and small holding, and leisure and decorative gardens, and one third, lightly managed, natural, semi-productive land. So the land connects us meaningfully with the cultures of the area, most obviously, agriculture. It encourages us to develop dynamic and creative approaches to geographical issues, work ethic, agriculture, tourism, and housing. It locates Greysdale as a part of the community, a civic institution, if you could call it. We have volunteers stay with us throughout the year. They could be artists, writers, academics, curators, students, architects, designers, and craft people. They can work directly in our location and with our neighboring communities. We hold events and activities that connect the world of art, community, political, or economic thinking and practice. The volunteers are asked to bring fresh ideas from their varied backgrounds. They assist in maintaining the farm whilst considering integrated way of living and ecological food production. As such, they are naturally invited to pay attention to the detail in every day. This part of the induction process is restricted to five days. After that, participants become associate artists and undertake longer period of paid residency before becoming members of wider Greysdale teams. Self-managing and undertaking projects both locally and internationally. That is my status now. I am principally involved in projects related to hospitality, the domestic food and food processing. I manage the program in Japan, of which I will talk a bit more later. And being productive is the key of our everyday planning. I remember the first day of my volunteer residency. Although this was a part of a Greysdale project for a museum, so not on the farm, but the ethos and format was similar. At 9 a.m. in the morning, I was introduced to the people and the facility. And then I was introduced to work on the part of the production line of the day. That day, I was making spoons from clay. By the lunch time, we could produce lots of spoons and the environment became familiar to me. Being conscious about productivity in every action was a kind of fresh idea for me, coming from an office kind of environment, although it is quite fundamental philosophy. In the third stage, which is 2019 to 29, now we are talking about the future. Greysdale has extended its ambition locally to encompass the valley and the wider resources of what valley. The new ambition is about exchange learning, connecting places and cultures to think and work more clearly, and creativity, creatively using diversity as the engine of innovation. Drawing from our own village experience, we recently started a similar project in Japan on invitation from a dynamic rural community in search of a way forward. And under the threat of a decreasing population of a rural farming community, Kiwanosato Village Committee began a 10-year revitalization project. The population of the village now is about 70, the average age of 72. The committee is led by a chairperson who is 78 years old, and the secretary, the manager, is 83 years old. If you are 55 years old, you are referred to the young lad. Great place. Greysdale Arts has proposed a program since 2017 related to architecture, art and education, and partitionally participatory tourism. Overall, it is an alternative exchange learning school that capitalizes on local skills and resources, but also repositioning those skills to create more viable futures. The surrounding area of the village is known for good rice production, but because of its geographical disadvantage, I think traditionally villagers need to make an extra effort to grow alternative items. But my observation is that made them, this disadvantage made them stronger than anybody else, so they grow fruits, vegetables, or anything that they can, they could grow and challenge and try to make things from their products. The village has a remarkable diversity of produce and naturally creative and open approach to innovation. They also show a striking example of collective working and organization that is in itself a very valuable lesson. After demonstrating a community cafe using abundant school building in 2017, in 2018, we invited an architect and his students from Kingston College in London. Irish artists designed and built a bathhouse using salvaged building materials from an old house in the village. And the process of building itself became 14 young architects designing and building camp in the village. So talking about this year, it was just last month we presented a model case of hospitality school, which was successfully organized. This is a sort of learning tour of the area and the philosophy of living. Villagers hosted workshops for the visitors and the visitors also taught the skills what they could. The ongoing program will feature four months long schools, each dedicated to developing useful diversified projects in the community. The headings for those schools are architecture and design, art and education, hosting and being guests, and horticulture and food processing. Later this year, we will have the second architecture camp this July and building Slovenian bee house for the future village industry, a diversified beekeeping practice that will encompass the school, a therapy center, planting schemes. In effect, bee park utilizing the abundant network of rice paddies and addressing the issue of the increasing numbers of wild animals and their impact on the traditional modes of farming. Currently, we are accepting applications. It is open to public, so please check out our website. As you have seen in Coniston and Kiwa no Sato, the values developed in those different but co-themed projects suggest that art can be more useful and social in everyday stage. Cross culture and cross-generational art forms include inspire people directly and reflect their everyday in a revitalized way. We are developing the idea of the entire network of values and village as a school on the one that could exchange skills socially and craft way with other villages in different parts of the world. This worldwide initiative is called the confederacy of values, and the aim is to learn from each other's approaches to similar issues, aging, migration, work, housing, and infrastructure. We know there is a good way to evolve our individual strengths through exchange learning from one another. So the international exchange with Kiba no Sato in Japan and the future exchange with other villages in Europe and the USA are all aimed to achieve the same goal to energize the natural creativity of rural communities, mainly farmers, through the experience of practical and cultural exchange of ideas and ways of doing things, energizing, valuing, and rethinking the future as a hybrid of contemporary and tradition, urban and rural, practical and cerebral. Muchas gracias. Hola, soy Julia. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hacer la presentación en castellano. Y, perdón por los errores de idioma, pero no es… ¿Puedes lanzar, por favor? Voy a presentar rápidamente Derriere Louis Bleu, significa Detrás la Ventanilla, un proyecto artístico y cultural que está ubicado en Capdonac Gare, un pequeño pueblo, pequeña ciudad de 5.000 habitantes en el norte de Toulouse, a dos horas en el norte. Y es un proyecto que ha nacido como hace 23 años, un proyecto de un grupo de jóvenes que tenían como 18, 19 años y que querían actuar para el devenir cultural de su territorio, de su ciudad y con los habitantes. Entonces, han empezado a hacer como conciertos, a coger espectáculos en la calle, en el espacio público. Y no voy a contar los 20 años, pero hoy somos como seis personas en Derriere Louis Bleu. No funcionó. Ah, voy a tener problemas con la tecnología. ¿Quién trae eso? Ah, sí. Somos seis personas en Derriere Louis Bleu y desarrollamos diferentes acciones todo el año. Primero, un festival de arte en el espacio público que se llama L'Otro Festival. Les invitamos porque es este fin de semana, sábado, domingo. Bienvenida en Capdonac. Es un festival, entonces, alrededor de arte en el espacio público, pero no tenemos etiqueta, ¿no? Entonces, hay un poco de todo. Hay como danza, cinema, teatro, muchas cosas. Pero la particularidad es que no tenemos lugar de difusión. Entonces, todo se pasa en el espacio público. Y también que hay un montón de gente, de habitantes, que trabajan con nosotros todo el año. Y que son involucrados. Más que todo, una equipa que trabaja sobre la cocina y que... Porque nos gusta mucho la gastronomía y la creme brûlée. No. Estoy... No, no funciona. Cuando le deja, funciona. Eso, por ejemplo, es el equipo de cocina del festival y ya. Y eso como, por ejemplo, nos gusta mucho organizar como proyectos un poco diferentes, inventar cosas. Eso es un proyecto que hemos hecho en el campo con un cocinero. Hemos hecho un banquete con mucha gente y todo estaba cocinado sin agua, sin nada, en el mismo lugar en el campo, ¿no? Tenemos entonces el festival, una temporada artística, pero tenemos también acción de mediación cultural con escuelas, con personas mayores, todo eso. Tenemos una escuela de arte que se llama Pop-up, alrededor de talleres de circo, de teatro, de cinema, de danza, para las personas, todos los habitantes del territorio. Y desde como diez años, desarrollamos como proyectos de cooperación en el macizo central, que es el macizo en el centro de Francia. Y acogemos como artistas para residencias de escrituras contextuales. Proponemos a las artistas de venir en el macizo central y de inventar y de hacer creación artística a partir del relato del territorio, de las encuentras con los habitantes, de sus paisajes, todo eso. Pero hoy voy a hablar más de un proyecto que se llama Fenetres sur el paisaje, ventanas en el paisaje, un itinerario artístico y cultural que hacemos en el Camino de Santiago. No voy a hablar mucho del Camino de Santiago porque pienso que en el país conocen muy bien el camino, solo para mostrar un mapa de una parte de Europa. Entonces, que son como, hay un montón de caminos hoy que nacen en Europa, es como un fenómeno de hace como 30, 40 años que crece este fenómeno. Y entonces, hay muchos, muchos, muchos caminos. Y lo interesante de este camino es que no es ahora un fenómeno religioso, es más un fenómeno cultural. Y hay un montón de personas que se van en el camino para caminar, pero para la salud, el deporte, la espíritu, para cambiar de vida, todo eso. Y nosotros tenemos el camino, un camino que se va de Geneve, en Suisse, al país vasco francés que se llama el GR65, un sendero de más de mil kilómetros. Y entonces, vemos como el mundo entero pasar cerca de nuestro pueblo, como 20 mil personas cada año que pasan en este camino. Pero no hay conexión con los habitantes, no hay vínculos. Y entonces, nos interrogamos, pero ¿qué cuenta este camino de nuestra sociedad hoy? ¿Por qué hay tan personas que se van a caminar? Y cómo este camino, finalmente, puede devenir un espacio de encuentro, un espacio de soporte de la creación contemporánea, y que van a decirnos las artistas de estos lugares. Entonces, hemos construido un proyecto de cooperación, primero en Francia, pero ahora queremos desarrollarlo en Europa, y eso voy a presentarlo. Eso, Le Pion Volé, es un poco la capital del camino en Francia. Y nosotros estamos cerca de Fijac, de la ciudad de Fijac, y hemos encontrado como 10, 12 territorios en Francia para desarrollar este proyecto artístico y cultural. ¿Qué es este proyecto? Fenetres sur le Paysage. Ventanas en el Paysaje. Es un proyecto que se articula alrededor de tres acciones. La primera acción es la construcción de obras de arte perenes, obras de arte donde se puede dormir. Es para proponer a la gente, a los habitantes, como una noche excepcional en la naturaleza, y con un proceso innovante. No es un camión que va a traer una obra y ponerla y chao. No, hemos invitado a un colectivo, se llama el colectivo Encore Heureux, que trabaja con los habitantes, con los actores locales. Hemos hecho como un grupo fuerte de gente alrededor de este proyecto. Y hacemos como, queremos hacer obras de arte que surgen de la tierra y de los saber hacer del territorio. Es decir que hay un montón de patrimonio en el camino y cada territorio tiene su saber hacer. Y hoy queremos como hacer un diálogo entre el patrimonio de ayer y el patrimonio que podemos inventar hoy, pero con los saber hacer milenarios que existen y que son las riquezas de los territorios rurales. Por ejemplo, eso que pueden ver en las fotos, son dolmenes inscritos al Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde vamos a hacer la primera obra de arte de refugio. Y es un lugar fuerte porque he inscrito al Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero también muy bonito con un panorama muy fuerte sobre el paisaje. Y entonces, el colectivo Encore Heureux va a construir acá una obra de piedra seca, porque trabajamos con el Parque Natural Regional de los Kos du Kersi, y los Kos du Kersi es una meseta caliza y tienen como paisajes y construcciones muy antiguas de murros de piedras secas. Hay muchas también cabañas para pastores que tienen ovejas en el lugar, y entonces hemos preguntado al colectivo trabajar a partir de la piedra. Es porque es muy importante para trabajar con los saber hacer, pero también para relanzar un sector, la piedra, que no es utilizado más hoy, que está desapareciendo. Y entonces es muy importante porque trabajar y inventar nuevas cosas es un poco simbólico, también permite mostrar a la gente que sí es posible hacer cosas con los materiales, los recursos propios del territorio, de la gente, de los artesanos. Solo quizás se necesita decir que se necesitó mucho paciencia, porque por el proyecto, eso son como construcciones que podemos encontrar en el territorio, cabañas de pastores antiguas. Se necesita paciencia, eso es el lugar donde vamos a construir la obra, es un dispositivo efemero, cerca de lo roble, porque por el proyecto necesitamos como 95 toneladas de piedras que vamos a extraer del territorio mismo y trabajar con los artesanos. Pero es también como un proyecto del siglo XXI, donde queremos acabar de correr todo el tiempo, tomar el tiempo como las personas que caminan en el camino de Santiago. Esa es la más bonita sala de reunión que tenemos para las reuniones alrededor del proyecto. Y aquí podemos ver los primeros dibujos del colectivo de arquitectas que se ha inspirado como de los bivouac, de las carpas, pero va a ser dos carpas de piedras secas. Eso va a nacer en la primavera 2020. Entonces vamos a hacer en 2020, 2021, seis a ocho obras como eso, pero realmente que nacen de cada territorio, con una historia nueva en cada territorio. Eso permite también trabajar con los niños de las escuelas y transmitir entonces todo esto de saber hacer y esta historia del camino y de la cultura. La segunda acción es cómo la construcción de obras de arte, refugios, es un tiempo muy largo. Necesita casi dos años para que salen de tierra, muchas reuniones con los habitantes, para saber dónde vamos a implantarlas. Entonces, en paralelo organizamos una temporada, una temporada artística con artistas de como performancias, o como una instalación de fuego que hemos hecho en tres kilómetros de sendero. También es para que, hay mucho gusto la palabra, reemocionar nuestro vínculo con el paisaje, reencantar nuestro mundo, y también nosotros decimos como despertar, renovar la mirada que nosotros mismos, o que los habitantes, traen sobre su territorio, su paisaje. Una instalación de fuego que hemos hecho el último año con la compañía Caraboz, y eso es Museum of the Moon, una instalación del artista Luc Geram, un artista británico. Es una luna de siete metros de diámetro, una instalación muy fidel, que parece mucho a la luna, y que es muy fuerte emocionalmente. Y es para mostrar esta foto también, porque hay muchas personas o políticos que no creen al arte y a la cultura como vínculo social, y entonces la luna estaba en Fijac, en una ciudad en octubre, una pequeña ciudad también, y había como seis mil personas abajo de la luna, mirando la luna, hablando juntos, era muy, muy, muy fuerte. Y entonces esta temporada artística, queremos hacerla en el camino en Francia, quizás en España y Portugal, y hacer una migración de la luna en cada territorio del camino. Para acabar, la tercera acción que queremos hacer es como trabajar más sobre las herramientas digitales y hacer del camino como un museo vivo, lo que significó crear un relato con un artista para inventar un relato nuevo, pero que habla del patrimonio de ayer, del patrimonio que hemos construido, de las palabras de la gente que vive en el territorio, de sus idiomas, su gastronomía, todo eso. Entonces, eso es previsto para los próximos años. Sólo para acabar, ahora en septiembre tenemos como una caminata de dos días, donde vamos a invitar también los diferentes socios, dos días de caminatas artísticas con la gente y con también una voluntad de trabajar mucho sobre la hospitalidad, que para nosotros es muy importante. Y en la primavera vamos a organizar en 2020 la inauguración de la primera obra de arte. En paralelo, intentamos entonces montar, crear un proyecto de cooperación en Francia, pero también con España, porque hay un proyecto en el Camino del Norte que se llama Camino Escena Norte, y entonces vamos a intentar hacer como un EROP creativo. Y solo una información técnica quizás, porque he hablado con personas y me han preguntado cosas un poco prácticas, pero sobre el financiamiento. Este proyecto, todo el proyecto, es como 200.000 euros, es un programa líder de desarrollo rural, entonces con el 50% del Estado y del Ministerio de la Cultura de Francia y de la región occitanía. Y entonces buscamos, además de nuestro funcionamiento cotidiano del festival, todo eso, desarrollamos diferentes proyectos con financiamiento y EROP que nos permiten inventar nuevas cosas. Gracias. Bueno, sin trámite, no sé muy bien cuántas cosas explicar. Lo que sí me gustaría es que quizás comentar un poquito varias cosas que he ido anotando durante esta mañana, más que vender o explicar lo que hemos hecho. Sé que intentaré ser breve en ese aspecto. Yo represento a una asociación que se llama Audio Lab. Llevamos trabajando unos 20 años en una pequeña localidad de Navarra donde hemos organizado festivales, bueno, tantas cosas que, bueno, podía estar aquí toda una tarde explicándolas. Algunas que se han supuesto un fracaso, otras funcionaron muy bien, de todo un poco. Durante este... durante todo este trayecto hemos, bueno, por una cuestión también de que nosotros siempre hemos trabajado desde la experimentación sonora y buscando sonidos, creando sonidos, lo cual, pues bueno, siempre nos ha empujado de alguna manera a trabajar de forma muy transversal, tanto por trabajar con diferentes instituciones, colectivos, asociaciones, etc., pero también con diferentes países y diferentes comunidades de varios países. Entre ellos, uno de los proyectos en los que en los últimos 8 o 10 años hemos estado más involucrados ha sido este que aparece en pantalla, Tramontana, que es una red de diferentes asociaciones de toda Europa que trabajamos sobre la cultura de montaña de toda Europa, aunque principalmente la mayoría de los socios somos del sur de Europa. Un proyecto que, bueno, como todos los proyectos, ha tenido sus aciertos y sus errores, pero que nos ha servido también mucho para reflexionar sobre nuestra propia práctica. Sería muy interesante, creo que sería incluso pertinente poder hablar, supongo que mañana se hablará de esto, pero de las problemáticas que surgen en este tipo de proyectos en red con diferentes socios, las realidades socioeconómicas de cada país, de cómo uno cree ser una cosa o pretende ser una cosa porque ha lanzado una carta a una ayuda y los errores que se cometen ahí y al mismo tiempo la falta de sensibilidad que suele ocurrir también entre diferentes socios que tienen unas realidades tan diferentes que muchas veces resulta difícil encontrar un punto de encuentro. Y ahí quería llegar. Me gustaría hablar simplemente de ese punto de encuentro porque para nosotros ha sido un cambio como bastante radical y para ello os voy a contar una pequeña historia que espero que os guste, espero que no me pase el tiempo. Avísame en cualquier caso. En el año 2008 recibimos una propuesta de Europa, precisamente porque era el año de las lenguas minoritarias, para realizar una exposición sobre lenguas minoritarias. Querían encontrar un artista sonoro que hablara una lengua minoritaria y por lo tanto tuviera la suficiente sensibilidad como para montar una instalación que pudiera servir como parte de una exposición por toda Europa y que pudiera sensibilizar a otras personas que quizás no tienen una experiencia sobre lenguas minoritarias tan extensa o tan profunda como fuera. Empezamos a hacer este trabajo y en un momento dado nos dimos cuenta, encontramos un dato, que había un país en el sureste asiático que se mueve a Timorio Oriental que a mí por lo menos por edad, igual a mis socios notando que son un poquito más jóvenes, pero me sonaba algo con genocidios, televisión, algo que había visto como muy violento y que no acababa de entender mucho. Pero tenía un dato muy interesante. Había solo un millón de personas censadas y tenían 32 lenguas, no dialectos, 32 lenguas para un millón de personas. Me pareció tan fascinante que quise incluir grabaciones de esas lenguas o alguna de esas lenguas en la exposición. Mi sorpresa fue muy grande cuando no encontré ni una sola grabación de las 32, ni una sola. Ni YouTube, ni Internet Archive, ni ningún tipo de archivo público en red contenía ni una sola grabación de esas lenguas. Actualmente se pueden encontrar, pero en aquel momento no, nada. Tal fue el dolor que acabamos haciendo la instalación y en cuanto recibimos el dinero que nos pagaron desde Europa para hacer el trabajo, lo invertimos, no llegaba, invertimos aún más para hacer un viaje a ciegas, bastante inocente, debo decir, a Timor, para grabar esas lenguas que no pudimos encontrar en la red. Y fuimos. Y fuimos allí, claro, no nos dimos cuenta de muchas cosas que quizás una institución universitaria obviamente las toma en cuenta antes de ir. Necesitas un traductor, quizás varios, necesitas alguien de producción allí, quizás el país no es muy seguro, deberías llamar al Ministerio de Exteriores para saber si debes de ir o no. Entonces, algunas se nos ocurrieron, lo del Ministerio de Exteriores se nos ocurrió. La respuesta fue no, no, no podéis, no debéis ir a ese país. Obviamente, eso fue más razón para ir. Por lo tanto, acabamos yendo a este país a grabar unas lenguas que no sabíamos ni siquiera identificar. Fíjate que no sabemos cuál era ninguna de las 32 como para saber quién estaba hablando. Lo curioso de eso es que no voy a entrar a explicaros la historia de Timor, pero os la recomiendo que la leáis, aunque sea por Wikipedia, porque es fascinante para saber que todavía hoy existen historias como estas. Existen países que no están industrializados, que existen países que no tienen televisiones y que no por ello van en taparrabos o son más ignorantes que nosotros. Entonces, bueno, la experiencia fue, obviamente, como os podéis imaginar, como bastante durita. Nos jugamos la vida unas cuantas veces por hacer unas grabaciones de unas lenguas que no sabíamos traducir, pero bueno, ya puestos el reto, pues, vamos, vamos directo, nos tiramos al río. Y fuimos allí y lo hicimos y lo grabamos. Una de las cosas que más me preocupaba era que intentando buscar documentación sobre la cultura timorense no encontraba absolutamente nada. Tampoco allí. Y los únicos documentos que encontramos eran el Instituto Camoix, el Instituto Cervantes de Portugal, solo en portugués y que además de difícil acceso no nos dejaban consultar esas documentaciones. Por lo tanto, la gran pregunta era como ¿cómo puede ser que un país que en 30 años ha sufrido dos genocidios masivos, una ocupación, una colonización de 400 años que desescolonizó de un día para otro? Un día los colonizadores desaparecieron, luego Indonesia lo ocupó, etc. ¿Cómo puede ser o cómo guarda la memoria un pueblo como ese? ¿Qué dispositivos tiene? Si no hay libros, no hay televisiones, no hay radios, no hay soportes donde grabar esa memoria. Nuestra sorpresa fue que según íbamos grabando de poblado en poblado nos encontramos un personaje que siempre en cada poblado solía estar en una esquinita callado. Pensábamos que era el alcalde porque todo el mundo hacía una reverencia al pasar. Preguntamos si era el alcalde y nos dijeron que no. Pensamos que sería el chamán. Nos dijeron no, el chamán es aquel, este no. Y todavía no sabíamos, no entendíamos cuál era el papel de esta persona. Y esta persona, que en Tetum, el idioma más oficial en estos momentos de Timor, se llama Lian Nain, significa maestro de las palabras, su única función era escuchar. Era estar en esa esquina y escuchar todo, absolutamente todo. Las peleas entre vecinos, las conversaciones entre vecinos, los cambios que ocurrían, que dice un árbol, que dice una piedra, que dicen los pájaros, lo que fuera. La fascinación, justo, esa clave la conseguimos al final del viaje. y dije, no, no, esto no puede ser así, no puede ser que este hombre, que estos hombres o estas mujeres también, porque hay mujeres y hombres que guardan toda esa historia, nos vayamos y no sepamos más. Entonces, a los tres meses ahorramos, hicimos trabajos absurdos que no nos gustaba nada para ahorrar dinero rápido y volver a los tres meses. A los tres meses volvimos y empezamos a hacer esa investigación, entrevistando a estos personajes, fascinados, diciendo, guau, nosotros hemos pasado diez años o quince años trabajando en crear sonidos y aquí lo que importa no es quién crea el sonido, es quién lo escucha y cómo lo escucha. Y cómo en esa escucha se resignifican las cosas. Y cómo es la forma de escuchar la que le da valor al sonido. No es el sonido el que le da valor a la escucha, que es el sistema en el que vivimos nosotros actualmente. Alguien te dice, ojo, esto, incluso mis palabras, deberíamos de escucharlo y debería ser broadcasteado, emitido, transcrito, tuiteado, lo que sea, por simplemente estar en un escenario. No por decir la verdad, no por decir cosas más interesantes. La cuestión es que cuando volvimos a los tres meses, sobre todo al poblado más lejano que habíamos trabajado y que fue el más interesante, el que realmente nos cambió la vida, nos encontramos que la gente del pueblo ya no le hacía caso al día 9. De hecho, el día 9, el que nosotros conocimos, ni siquiera apareció. Estuvimos una semana en un poblado esperándole y no apareció. Un día vino un niño a ese momento y dijo, me ha dicho él que no va a venir porque no quiere que nadie le vea llorando en público. Y no entendimos muy bien qué era la cuestión. Lo que sí vimos es que en ese pueblo había cambiado las cosas. Esa gente que hacía reverencias a su propia cultura, a los personajes que ellos habían decidido construir para mantener su propia memoria, ya no hacían caso. Y no entendíamos por qué hasta que en un momento vimos una televisión. Y entonces el chico que conocía, que era de aquel pueblo, que nos llevaba en furgoneta, le dijimos, ¿pero qué ha pasado aquí? Nada. Yo solo el dinero que me pagasteis a mí por haceros el chofer, les compré una tele y la puse allí. Entonces nosotros mismos destrozamos aquello que más amábamos. Creo que es una metáfora bastante bonita para pensar, a nosotros nos sirvió muchísimo por lo menos para repensar qué es lo que hacemos cada vez que cogemos nuestros micrófonos y nos vamos a grabar nuestros propios pueblos, nuestros propios abuelos, nuestras propias madres, nuestras propias, incluso hijas, ¿por qué no? y de cómo somos parte de un problema. No somos la solución, sino parte de un problema. Esta mañana he escuchado como varias palabras que por nuestra experiencia después de eso hemos seguido trabajando, obviamente, hemos viajado, hemos trabajado en más lugares locales, lejanos, más cercanos y nos hemos dado cuenta que de alguna manera nuestro trabajo era un poquito del IANI en que se trataba no de conservar la memoria, sino de archivar el ruido. Y si conseguimos identificar el ruido podemos bajar la cacofonía y empezar a hablar de las cosas que realmente nos importan y no intentar hacer un proyecto artístico porque nosotros desde que vivimos, aunque vivimos en un pueblo, pero sí estamos acostumbrados a vivir en una ciudad, obviamente, llegar, intentar, estetizar, adornar, hacer atrechos, hacer murales. No sé, empezamos a dedicar a la escucha. Es muy difícil, es muy complicado porque no es físico, es efímero, es difícil de evaluar cuando presentas un proyecto y te dicen indicativos de valor. He escuchado 25 personas, en total son tantas horas de escucha, no lo sé, es muy difícil medir eso, pero al mismo tiempo tiene un valor increíble. Nos hemos dado cuenta que las personas necesitan ser escuchadas, por lo tanto, nuestra experiencia, y hablo de ese archivar el ruido, nos ha llevado a pensar que quizás los demás lo hacen bien. Que cuando llegamos a un lugar empezamos a pensar que igual no entendemos lo que hacen, pero tenemos que pensar, tenemos que tener la fe de que ellos lo hacen bien, ellos habitan ese lugar. Nosotros somos turistas, nosotros hemos crecido en un pensamiento puramente espacial, donde se va de A a B como un tren, pero no hemos pensado en aquel que vive cerca de la vía del tren, aquel para el cual sin el tren no existe su lugar. Por lo tanto, habitar se ha convertido o escuchar y habitar se ha convertido para nosotros en sinónimos. Y decía, cuando escuchamos ahora conceptos como raíces, naturaleza, paisaje, pureza, colectividad, patrimonio, creatividad, y otro tipo de palabras transparentes que parece que a todos nos gustan, pero en realidad no hacen nada, sino que nos pasan. Nos pasan de aquí, salen por aquí de alguna manera. no nos dejan, muchas veces para nosotros son pequeños problemas y eso es lo que hemos intentado también trabajar en Tramontana, no pensar tanto en el trabajo etnográfico, antropológico como una especie de museificación. Se ha hablado mucho de museos, la lógica del museo es que funciona diciendo, yo tengo esto y solo lo tengo yo y nadie más lo tiene, funciona a través de la exclusividad. Si quieres verlo, ven a mi lugar, paga mi entrada, acepta mis reglas, yo todavía no sé muy bien por qué los museos se guardan silencio, no lo entiendo muy bien, pero si entras con un niño, es segurísimo que vas a tener un miembro de seguridad todo el rato detrás. Y sin embargo, en la música, no solo la música, también con el sonido, pasa justo lo contrario, un sonido es más valioso cuando más personas lo escuchan y es entonces donde adquiere valor. Esto en el sistema de medición cultural es muy difícil de encajarlo, pero ayuda a comprender la ignorancia de uno y de entender lo que hacemos no como una cosa que debe ser compartida, eso lo decidirá cada uno, no sé, sino que sea practicable, algo que sirva para algo. Yo no sé, nosotros hemos trabajado muchas veces con pastores, con bolleros, con gente que la que desconocemos absolutamente su mundo, no es que nos interese porque son viejos, nos interesa porque no tenemos ni idea de lo que están hablando y muchas veces nos preguntan, ah, vosotros habéis trabajado con pastores, ah, hablamos de ganadería, yo es que no tengo ni idea de ganadería, ni idea y por eso puedo hablar con esta persona porque no tengo ni idea, no puedo discutirle ni siquiera, me limito a escuchar y aprender de lo que esa persona sabe y ese conocimiento que quizás se pierda y quizás todo el mundo colectivamente, por eso hablo de que la palabra colectividad, comunidad, nos gusta utilizarla pero con muchísimo cuidado, porque colectivamente se destrozan cosas, colectivamente se hacen barbaridades, genocidios y se matan memorias colectivas y no pasa nada y nadie se preocupa de eso. Creo que el ponerte en una situación de escuchar, aparte de ser una práctica, una forma de practicar la fragilidad de uno y de aceptar la ignorancia de uno, nos puede hacer más humildes y quizás no centrarnos tanto en esa especie de nuevo Dios llamado comunicación, que parece que todo lo tenemos que comunicar, como si toda nuestra experiencia fuera la más importante y tenemos que comunicarlo. Lo más bonito es para nosotros, desde luego, ir y escuchar algo que no sabemos y que no sepamos comunicar y quizás en un momento dado negociaremos con esas personas si ellos quieren comunicarlo o no o si merece la pena comunicarlo o no. Pero eso ya es una segunda parte. Así que, gracias por escuchar. Gracias. 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 Hola a todos, espero que aún estén acostumbrados. Soy el último, espero que no menos, del día. Me gustaría hablar español con ustedes, pero no puedo. Pero creo que si quedas un poco más, puedo. Voy a hablar sobre la Casa de la Agricultura. Es una ciudad en el sur de Italia. Lecce, living in the province of Lecce, is the south of the hill of the Butte, like the Let alone de la Boche, here. You can imagine, here. The village is there, it's 1,000 people, a very small village. Oh, it's going along, sorry. I had one, okay. I'm Luigi Coppola, I'm an artist, and I met this reality of Castiglione in 2013, but the project started in 2011. I come from a village very close to this village, to Castiglione, and my experience was also as a farmer with my parents, in particular, we were cultivating tobacco. At the time, it was a monoculture of tobacco, all the land there. And I had very bad remember about agriculture. I escaped from rural. I wanted just to escape, to don't see any more agriculture, rural villages. I wanted to see city, to have like a really urban life. And then, with the time, of course, all the, and because also the agriculture was, the agriculture, the rural life, was connected with the idea of sacrifice, with the idea of suffering. And then, I came back through process, and my background is performing arts, and then, more public art, more public art. And then, I was very interested in the process of commons, commoning. I started to, to have different experience, and to, yeah, to work on institution, places about commoning. And, I had an experience of direction, of a huge Biennale of urban art in France, in Bordeaux. And, I was really also very disturbed, by this big investment of money from top down. And, I was really burned out, because I tried to change from, I tried to activate, in a way, the city, on participation, on commoning, on many things, but it was very, very difficult. And then, in a moment, in 2013, I met this reality in Castiglione, in a very magic day, where I've seen, like, this ritual of sowing the cereals. I've seen, really, like, another way, that I was remembering, another way to live the rural. It was really, like, a festa. It was a fiesta. It was, like, a ritual, where all the elderly people, and the young people, were together, were eating, were discussing, where, really, there was another atmosphere, very different from the atmosphere, that I was remembering. And, from that moment, I became, I decided to do different approach to the art. In particular, I decided to be part of the collective. Generally, also, when I work outside of Castiglione, I'm an initiator of the project. I'm called to do project. I work, even, long term, but I don't feel part of the project. So, you do the project, and then, after some moment, you leave to the community, you leave to the people. Here, I decide, really, to be inside. So, I'm part of the collective Casa dell'Agricoltura. The project started with a festival, that is called Notte Verde, Noce Verde, Green Night. And, it was an event that started in 2011, with no money at all. It was, like, really, an idea of young people, not farmers. At the time, they were just cultural producers, or people inhabiting the place that were particularly active. And, they decide to... But, all these young people were connected with the idea, we want to stay in the village. What we can do to activate the village. And, they decide to do this event. There was no money at all, like, 3,000. They collected, really, between them, and the people of the village. But, this idea connected all the village, and it was great success, with, like, 15 days of organization, and there were, like, 5,000 people, huge communication, press. There was something that was there. Everybody understood that we touched a kind of sensitive point in the village, but not only the village, in all the territory. And, the idea that is still present, of course, now there, you can see, I don't know if you read, but this is the program of the last year, to understand how big is now the festival, but even, there is always the same spirit. We are volunteer. There is, we organize the festival with 10,000 euro, you know, to have the light, the people give us the extension cord, they give the light of the house, the villagers produce the food. So, everything is really self-organized. The electrician is the electrician, a volunteer that is helping us. We've built everything, we organize everything. But, at the same time, it became kind of a very important festival, for all the territory, because we are talking about something, a concept that is very present in our culture, or in our idea of staying in the place, it's the concept of restanza. Restanza, in a way, it's like a word, a new word, created by a philosopher, from south of Italy, from Calabria, called Vito Teti. And restanza means, in a way, it's kind of a unification of the paradigma that we discussed today. So, the idea to decide to stay, but not in passive way. To stay and be active. To stay and preserving, like a foreigner gaze, relating the place where you are. You stay, but you are, you are not just a local, but you are migrant at the same time, because every place where we are, we experience, we experience a lot of waves of migrants. Everyone in the village has, the father, the grandfather, or himself, that decide to migrate from the place. And the place itself, now is becoming a place of a new migration. So, there is always this idea, okay, you stay in a little place, but you stay with this idea of fighting, resisting, resilience, restanza. So, restanza. So, for this festival, the street of the village became kind of a huge laboratory. Every street of the village became kind of a laboratory of something. For example, once the main street of the village became the street of biodiversity. So, there are like huge tables with hundreds and hundreds of varieties of local biodiversity. There is the street, partisan street, where there are all the activists that are fighting for the territory. There is the street of life that is called, that is talking about a big culture, a big culture. There is a street of cultivator of change, where all the young, new, neo-farmer are coming there to present, doing network and sell their food. There is a lot of people that is presenting food, food, recipe, artisan. So, all the, every street became kind of a laboratory of biodiversity. This is like, every year for the green night, we live at the village, like kind of symbol of our activity. This was like, this is now in the piazza, in the plaza of the village, and it's like an inscription of Pavese that say, a villa, we need a village, not, maybe for the taste, cannot be, maybe for the idea also to live. A village means, not, not being alone. To know that, in the people, in the plants, in the land, there is something of you. That, even when you, you are not there, stay and wait you. This is a sentence of Pavese that give also the idea of, why we are doing this, huge efforts. So, the green night, from now, became kind of very important moment, the last edition, there were around 30,000 people in a village, creating also a lot of circular economy, create a lot of attention, and you imagine also, there is a, for the lecture that we do in the public square, there are thousands of people listening about, you know, commons, about environmental crisis, about fertility of the soil, about, you know, pastoralism, about the things that are generally reserved for, really small, small group of people. Let's say, for, but the green night, it's not like the, it's not, it's the focus, but, after the first year, became, it was very clear, that we needed to practice, this, this more, all this theory, or this cultural, knowledge, in a way, every day. And, the green night became, for real, like, a kind of ritual passage, a ritual passage, of the work that we do every year. So, we are very active, and, eight years, we changed completely the village, in a way. The beginning, let's say, which is the context? The context is, like, a place, where the school is closed, the post office is closed, the, almost all the land, were abandoned, and, the wear, were treated like, the, this is like, the situation that I, I found in Castiglione, when I arrived to, when I start to work. So, all the public land, were just, wasteland, or even with toxic, toxic waste, in this case, for example, full of asbestos. And, on the, in every field, there was, like, like, a sign, like, like you see, where it's, written, poison zone. Because, we, they use a lot of, of, herbicide, round up, to, to treat the olives, the, the monoculture of, olive tree. Now, the situation, yeah, this, this is improved, but there are, there are, there are also, another crisis, because there is, like, Xylella, maybe you ever, you've, you've heard about, it's like a big, virus that is like, is like, everything is dying, all the olives, trees are dying, actually, the, the landscape, it's kind of, desert now, in the, in the, in that region. So, you imagine the situation, it was not easy, and, also, all the infrastructure, for the agriculture, that was very, poor agriculture, in a way, were, completely disappeared, from the place. Though there was, nothing, there was just the, you know, the, our arms, and there was, like, the land, that was not used anymore. So, this group, of people started, and then, I joined them, really to ask, to the, to the peer, to the villagers, to give us, on loan, in loan abuse, the, the land, and we started to cultivate, mainly cereals. We started, of course, with cereals, because, it was very important to, because, 90% of the food, of the nutrients, that we, we, we have, comes from cereals. So, it's very important, if we want to, change, the, the, the culture of food, we have to start, from, from there, of course, it's, and, another very, important, it's, the, the fact that, there was no, knowledge anymore. so, there were, like the, there was like, almost was, everything was lost, because, even with the tabac, with the monoculture, of tobacco, everyone, learned very fast, the chemical, industrial, agriculture, how to use fertilizer, pesticide, herbicide, and so on. So, there was no, in a way, even from the beginning, there was no, no, there was not this idea, of, coming back, to the past, you know, like, fantasize about, the idea, of, of, yeah, traditional, yeah, there was this idea, of connection, but we, understood very well, that we needed, to create, a new narrative, for this, for example, one of the first, sentence, that became, very peculiar, in our, in our, , who seeds, utopia, harvest, reality. And, when I arrived, to work, with Castiglione, what I proposed, was really, this word, that we were saying, today, to, to work, on the motion, of, landscape. So, first of all, I, I had to organize, like, a big, residency, with, activist, philosopher, in the village, everybody, was staying, like, 40, 50 people, were staying, in the village, and working, day by day, on the regeneration, of the, the landscape, cleaning, making, like, trying to, reconstruct, the, the wall, walls, the dry wall, stone, that were present, planting, trees, even, in the public land. So, really, to, the, with the idea, to, declare, the rural area, as common. Really, to start a process, of the appropriation, to start, kind of, a manifesto, of intention, relating the, the place, where we were. from that moment, uh, it was like, a kind of, of, a foundational moment, because, we declare, everything, that we want to achieve, in, a few years, or, in the, the future, and now, like the, we, we started to, describe our, utopia, and now, step by step, we are, in a way, in this utopia. These are, actually, the, in the moment, where we, started to, to work, on this, idea, of rural park. Um, these are, like, also, experiment, of, signage, that we do, in the, in the public, in the public, space, in the rural, street. And, these are, for example, the, some of, the, the old, in this case, we can, we can, speak about old, because, Farro Monococco, the, Monococco spelt, is the oldest, series, the, the, even, before the Roman, it was the first, serial domesticated. In, let's say, in, in all, what we understood, very well, from the beginning, that, the language, was very important. Even now, there is a big discussion, about language. For example, the Green Knight, at the beginning, was called, Agricultura, and, Sviluppo Sostenibile, Sustainable Development. Now, and then, we understood, very clearly, for everybody, certain moment, when we, because we use, everybody, we use, like, these experiences, as school, to learn, how to, activate, how to be, present, in the rural area. We understood, that, sustainable development, is a, a word to erase, very, ambiguous word. So, now, it's called, Agricultura, Utopia, e Comunita. Ah, two minutes, already. Okay, let's go very fast. Another project, activated, is, the School of Agriculture, Scuola di Agricultura. In the, Scuola di Agricultura, we are activating, like, kind of, informal knowledge, and we are learning, how to be together. so there is, this idea of, in Castiglione, it's very active, place, at the moment, where there are, ah, a lot of, all the school, of the territory, are passing by, in the village, to, to stay with us. We are working, constantly, with migrants. Ah, we are doing, special session, in this, in this case, with, ah, conspac university, ah, and we, built, ah, like the, ah, the animal farm, in, ah, agro building, technique. past year, there are, three new habitat, inhabitants of the place, there are the donkey, special donkey, where, also, with the donkey, we, we understood, that we had, to reinvent, completely, the way, or the goals, ah, we, we, we have, in relation, with the, with the donkey, it's not, the traditional way, that we use. and, ah, ah, one of the last, new experience, that was, very, very important, is the community meal, it's a, huge, ah, work, that we started, three years ago, because we started, with, ah, 15 hectares, of cereals, of cultivating, ah, qualitative, ah, cereals, but there was not, in the territory, ah, the possibility, to transform the cereals, and, ah, everybody, wanted to start, to cultivate cereals, and, ah, beans, there was not, the possibility, to, 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 to transform, so, we launched, the crowdfunding, there was, ah, a woman, with cancer, that decided, to give us, 35,000 euro, and then, there was, the region, so, there was, like, a huge success, on this operation, and after, two years of work, ah, we, ah, we opened, and, ah, it's, ah, really, ah, enthusiastic, ah, because, ah, through the meal, we are changing, completely, the idea of, ah, food production, we are changing, also, there are, all the people, that are testing, really, again, the, 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 what does mean, ah, with the, ah, new, the recipe, these are, some of the slogan, that are, really, ah, it's a work, that I've done, just to formalize, a little bit, the slogan, that are, ah, for us, very important, that, ah, and this is, the idea of, now, of the park, of the, Parco Comune, like, like, it's creating, it's a little bit, ah, but you see, there is, like, ah, the school of agriculture, the, in an, in an area called, there is the community meal, and the, and the, animal farm, ah, we, ah, we are trying now, to, ah, clean, and regenerate, many, ah, area, and to create, other, ah, ah, we create, also, ah, a project, about, ah, bees, ah, we create, ah, small, ah, small place, for, ah, to sell, ah, the local, ah, biological products, our products, other projects, so there are, many, many, and, ah, and there is, ah, now, a lot of people, that is coming, the village, and these are, some photos, that are, ah, I've done, just to, ah, in a way, to, ah, celebrate, our, ah, the beautiful thing, is that also, those are the, 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 this is the, the president, of the association, and all the staff members, and the, yeah, yeah, any other thing, this was the last one, or? Yeah, yeah, I tried to, thank you. Thanks. You know, thanks a lot, that was very interesting, one thing, I think it was, a little bit, ah, drawing a bit of a landscape, of where, where we are, what we are trying, you know, as contemporary producers, within these, challenges in the rural, and, yeah, I think that, I feel specifically identified, with the, question we are working, the, putting the center in farming, and the center in the land, as a form to, um, try to, reload, no, in relation, with the, with the space, and with the place, making a place, actually. Um, I think it was interesting, the contrast, with what you mentioned, about, not being productive, no? And then, the contrast, with the, productivity. But I think also, in the case of Greisdell, I, I think it's ironic, it's coming from the Victorian discourses, no? And, his idea, that the artist, is no longer the poet, just dreaming, looking to the moon, and just making a, you know, a, a contemplation, on, on the landscape, but actually, we get hands on work, in transforming, and making, especially in this moment, of, this appearance, of, managing resources, as a source of autonomy, to, yeah, to reclaim food sovereignty. So, I think this is central, in our projects, and so, the notion of, crafts and economy, no? So, I think this is something, that is not so, well, no sé si cambio, ok? Muchas veces, no es tan fácil, de aceptar, por el mundo del arte, porque el mundo del arte, viene también, de un sistema, de pensamiento simbólico, heredado, como decía antes, de esa gran división, que hubo en el momento, de arts and crafts, por un lado, y por el otro, el arte por el arte mismo, todavía hoy te encuentras, con unas estructuras culturales, que consideran, que el arte es eso, ¿no? Objetos de contemplación estética, y no procesos o sistemas, en este caso también, de, de, lo que Charles se llama, doble, eh, double ontological status, ¿no? Doble, eh, estado ontológico, en el sentido que, el burro de Castiglione, no es solamente un burro, para la faena, sino que, como me comentaba antes, está convirtiéndose casi, en un device, de una nueva forma, de relacionar humano-animal, ¿no? Porque, el burro es muy sensible, a cuando la gente, llega alterada, entonces, trabajan con los niños, antes, como especie de, proceso de, de atención, ¿no? y de relajación, con lo cual, es casi como, crear un nuevo ritual, de relación, con el animal, que es en parte, posagrario, pero que no, no deja de lado, ¿no? Ese, ese otro, rol que tiene, como parte de esa, reagrarización, de Castiglione, que en concreto, es un pueblo, que estaba asolado, por la migración, ¿no? Un poco parecido, a lo que es, en el sur de España, ¿no? Tanta dependencia, de los pueblos industriales, del norte, pues, muchos jóvenes se iban, y ahora consiguen, comentabas antes, siete puestos de trabajo, ¿no? Entonces, sí, es un poco, quizás, quería lanzar, decirme también, otras cuestiones que surjan, pero un poco también, ese contraste, entre, resistirnos a cuando, te dicen, cuál es el retorno del arte, ¿no? Si es cuantificable, no el impacto, resistirnos a eso, pero por otro, también, esforzarnos en, sí, en, crear economía reproductiva, ¿no? y reclamar la, el manejo de los recursos, naturales. En ese sentido, quería decir, y añadir, y perdona, cuando decía, no productivo, no, 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 pero, quería hablar con eso también, de que, es que no sé, muchas veces me da, incluso estando de acuerdo, incluso estando de acuerdo, que los proyectos, que los proyectos que se plantean aquí, eh, tienen un impacto, y una capacidad, de cambio, eh, equis, eh, me parece que, eh, se genera una especie de mensaje, un tercer mensaje, en el que, da la sensación, de que, el arte va a salvar al mundo rural, eh, entonces, eh, como el artista salvador, eh, haga lo que haga, eh, sea un mural, sea un huerto, sea acariciar un burro, me da igual, o sea, quiero decir que, y es ahí donde, donde a mí me genera problemas, o sea, y no quiero, no quiero parecer que, como que critico todos los proyectos, en absoluto, no es eso, estoy hablando de nuestra propia experiencia, sí, y nosotros, llegamos a una conclusión muy simple, en este sentido, era, y es lo que intentamos practicar ahora, que tiene muchas dificultades, creedme, eh, no hacer ningún proyecto, que nos deje igual, o sea, no queremos ser los mismos, cuando acaba el proyecto, y si vamos a un proyecto, que sabemos, que cuando acabe, vamos a seguir siguiendo los mismos, deja de interesarnos, entonces, ya no es solo una capacidad, eh, transformadora, que puede tener el arte, o el artista, o un colectivo artístico, sino la capacidad de, reinventarte a ti mismo, y en el momento que te reinventas a ti mismo, eh, empiezas a habitar ese lugar, y por lo tanto, ahí se genera una energía de transformación, que es real, que no, no es, no se puede ni estetizar, porque no se puede ni siquiera medir, a eso me refiero. no, 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 no no, no, Tenemos un par de minutos para una cuestión muy rápida, también contestada de forma telegráfica, si queréis, más que nada por el servicio de traducción y los técnicos que tienen que terminar. ¿Podemos, si no, también hacer simultánea, nosotros mismos, para ver si descansan? O sea, consecutiva, perdón. Bueno, si estáis de acuerdo, sí. Bueno, solamente si alguien quiere hacer preguntas, podemos recogerlas para que vaya más rápido. Pero también creo que tampoco podemos extendernos mucho más de cinco, siete, ocho minutos, ¿no? Sí, sí, no solamente para los horarios también de la gente que está trabajando, los técnicos, no solamente de traducción, sino en cabina y demás. Pero bueno, si alguien quiere coger el micrófono. Hola. Bueno, muchas gracias por todo lo que habéis hablado por este evento. Solo quería comentar dos cosas para continuar con lo que hablaba el proyecto de Tramontana, que me ha sorprendido no escuchar hoy. Bueno, me impactó mucho tu historia, pero a la vez no me sorprende nada. Y los dos conceptos que quería comentar así para que pensemos, uno es el rechazo que existe en las áreas rurales hacia el cambio, que creo que es una realidad muy fuerte, obviamente no todas las áreas, no me mire así. Pero bueno, mi familia tiene una casa en una aldea aquí en Soria que tiene dos habitantes y tenemos una asociación de vecinos, etcétera. Y sí, es verdad que mucha gente quiere cambio y quiere que el pueblo mejore, etcétera, etcétera. Pero creo que hay en muchas zonas rurales un miedo al cambio y a lo diferente. Y bueno, creo que es un tema que hay que abordar porque es como decías tú, llegasteis a un lugar con vuestras ideas y vuestras intenciones y luego resulta que le hicisteis más daño al lugar que… Bueno, en algunos aspectos. Yo tengo televisión en casa, supongo yo también. Yo no puedo decirle a todo un país, no, ustedes no tengan televisión, manténgase así. Bueno, sí, supongo que daño no es la palabra, pero produciste un cambio que a lo mejor no era el que pretendías. Con eso quería decir simplemente que cada vez que nos acercamos a un lugar desconocido generamos un cambio. O sea, no podemos pensar que nosotros somos transparentes y que llegamos solo para ayudar y todo lo que hacemos es positivo. O sea, es tan positivo como negativo. Entonces, creo que el asumir esa responsabilidad y esa fragilidad, tanto respecto al territorio, respecto al conocimiento, respecto a la actitud de uno cuando llega a un lugar, es la clave, la primera clave para comenzar a hacer este tipo de trabajos. No sé, antes medio broma, pero cada vez estoy más convencido, lo decíamos en la comida. Es que creo que igual deberíamos hacer un foro de urbanidad en un pueblo pequeño, ¿sí? Sí. Y a ver qué tienen que decir ellos de nosotros, porque tú dices que en los pueblos pequeños hay esta cuestión de miedo al cambio. Yo si vivía en un pueblo de 100 personas con la incertidumbre de que no tengo ambulatorio, no tengo escuela, no tengo no sé qué, me van a quitar el esto, hombre, ya me costaría que alguien viniera a ofrecerme un cambio, es normal. Ahora, también me gustaría saber si las ciudades son tan proclives al cambio o realmente dónde está el conservadurismo actualmente. Creo que sería una pregunta muy interesante y un trabajo muy interesante a realizar. Sí. Y la otra cuestión, perdón, ya termino, es la idea, bueno, la realidad de que hoy en día hay inmigración hacia los pueblos. Mi familia es de Colombia y, como podéis imaginar, cuando llegamos a la aldea éramos los únicos de fuera. Y, bueno, es un tema que también hay que abordar porque, bueno, lo mencionó antes la mujer que habló sobre las escuelas rurales y cómo los estudiantes ahora son inmigrantes. También creo que es importante abordar ese proceso que es que llegue gente de fuera a una zona rural donde puede que la gente sea familia o que, no sé, sea un núcleo que no está muy abierto a recibir gente nueva. Y cómo, pues, se pueden generar nuevas identidades. Porque hemos hablado sobre las narrativas que están presentes en los pueblos y la historia que hay detrás. Y, bueno, hay un choque que se produce y creo que es importante hablar de eso también. Y ya, gracias. Sí, nadie quiere decir nada más, concluiríamos con esta. Quizás puede hacer un comentario, Luigi, porque vosotros en vuestra zona tenéis una gran afluencia migrante norafricana y cómo el trabajo del pomodoro es en ese esflutamiento, ¿no? Y de lo que se está haciendo. Pero no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, creo que es cierto, que es un proceso muy sencillo. Por ejemplo, hemos tenido, a ser honesto, muchos problemas en el proceso de migrante. Porque, por ejemplo, en el principio, empezamos a hacer un proceso, un proceso más pedagógico, y luego, pues, de repente, el centro, el centro de migrante, depende mucho de la política, y la política cambia, y la política cambia, y siempre están en una situación muy frágil cuando llegan a migrante. Así que es no solo, incluso si los pueblos de los pueblos welcomeen, o si hay una buena intención, o una buena conexión, entonces siempre están en una situación frágil en la política. En este caso, por ejemplo, decidimos integrar o incluir en nuestra comunidad, y en el principio, nosotros construimos una capital, pero en un momento no podemos, porque no tenemos que activar la economía, o un economía de la economía, para evitar que, por ejemplo, la que no tenemos suficiente dinero para enviar el dinero de la originalidad. Porque, por ejemplo, no tenemos que enviar, después de tres, cuatro, seis meses, Y luego, necesitas enviar el dinero de la gente. Así que, realmente, es un problema. Y en este caso, por ejemplo, después de dos años de trabajo con un grupo de tres o cuatro migrantes, tuvimos que separar. Y empezamos otro proceso con disconciencia, y el proceso es más, quizás, más utopista, pero más real, y es basado en el conocimiento y entender la contingencia. ¿Qué podemos hacer ahora, en este momento, en esta presencia? ¿Cómo podemos lidiar? ¿Cómo podemos conocer? ¿Cómo podemos intercambiar? ¿Cómo podemos intercambiar? Y usamos este momento de una manera muy buena. De una manera honesta. Necesitas ser muy honestos. Si no puedes ser realmente deceitados. Gracias a todos. Y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.